¡Que lo soy yo! Y bienvenidos a un nuevo video de ESECUCHA! Bienvenidos a una nueva reseña de recital. Bueno, habrán visto que he subido 3 videitos del show del último sábado. Estoy hablando del show de Nathalie Perez presentando este disco, Un Teo de Tiro, por favor. Que por cierto, este disco lo conseguí ahí mismo en el evento. Porque yo estuve revisando y no hay ninguna compañía de Kodakart. Nathalie lo debió haber hecho de forma independiente y por eso lo estaba vendiendo ahí en su show, básicamente. O sea, tenía ahí una chica, una amiga ahí que estaba vendiendo los CDs a $500 pesos. Así que, si quieren conseguir este CD, me parece que van a tener que esperar a que Nathalie haga algún otro evento y quizás ahí lo puedan conseguir. Este, de por sí, quiero decir, me encantó el show. Habrán visto ya los videitos que hice de 3 canciones. Cantó todos los temas del disco. Cantó también el tema de la novela. Y cantó un par de Kodakart. Y cantó un par de Kodakart. Creo que lo mejor fue cuando cantó un rayo de todo que invitó a una amiga que hace lenguaje de señas. Y mientras cantaba la canción, la amiga hacía lenguaje de señas y que estuvo muy bueno. Y después, se dio el momento también de la última versión deluxe. Que ella está subiendo todos los videos con colaboraciones con otros artistas. Que es la versión deluxe de su álbum. Y bueno, el último tema deluxe que fue en vivo y en directo fue con... Lissandro Aristimuno, algo así, no me acuerdo bien el apellido. Es el autor de la canción de la novela de A2 para mi pequeña historia. Es el autor de la canción, Nathalie la canta, pero el autor es él. Así que estuvo cantando con Nathalie en las horas. Y esa digamos que fue la última versión deluxe. Pero la verdad Nathalie estaba hermosa. Si pudieron ver algo en el video estaba ahí con... Con una especie de traje transparente que se le veía ahí en el corpillo. Con una faldita ahí de Shin. Hermosa. Y muy divertida y entretenida, o sea... Estaba decorada el escenario con unos cajones de frutas. Y en un momento se puso a tirar limones por ahí. Y de hecho hasta regaló un CD y lo tiró ahí en las primeras vidas para que no le dieran más a nadie. Pero el show, la verdad, increíble. Si me hubiera gustado quizás... Más invitado. Quizás para la próxima pueda haber más invitado. Sí, obviamente siempre empieza un poco tarde. Nunca empieza el tiempo. O sea... Las puertas... Supuestamente se abrieron a las 7 y entramos como 7 y media pasadita. Un ratito antes de que... Medio hora antes de que empezaran el... El... Porque más o menos 8 y cuarto... Empezaron los 3 de enero. Que son... Un dúo argentino que se llama El Zar. Que... Cantaron unos temas El Zar. Pero bueno, no sé, no sé si iba conmigo. Pero... Yo me gusta escuchar a las artistas femeninas. Y después más o menos 9 y 10, 9 y cuarto salió Natalilla. O sea... Y estuvo casi... Una hora y cuarto. O sea... Casi 10 y media. Y... Como te digo... Disfruté mucho el show. Estaban presentes para veces las chicas del elenco de Pequeña Victoria. Yo... No la... No vi ninguna. O sea... Estaba allá arriba del beat. Pero quizás... Hay un sector del beat que creo que no se ve. Pero bueno... La verdad... Como te digo... Muy, muy buena el show. Pero... La verdad que Nathalie canta hermoso. Así que si no lo han escuchado... Vayan a bajar el disco en Spotify. Y... Y escuchenla porque realmente vale la pena. Tiene mucho talento Nathalie. Y el disco tiene una chacadera. Tiene un poco de todo. Tiene baladas. Tiene... Sinceramente tiene de todo. Ah, y algo más. Cantó un tema... Nuevo. Cantó un tema nuevo. Me dio... Me dio un día de eso. Que canté un tema nuevo. Va... Que me... Aparentemente está inspirado en su... Reciente... Ruptura con su... Pareja. Pero... Ella dijo que no. Ella... Pero digamos que se le notaba que... Que estaba mintiendo ahí, digamos. Aparte... Acá dice que casi todos los temas fueron escritos por Nathalie Pedro. Así que... La verdad es muy bien que ella haya escrito la mayoría de los temas. Nos parece muy bien también. Así que... Yo... Yo sinceramente le doy un 9 de 10. Aunque pienso que va a ser primero mucho y que seguramente irá mejorando. Así que... Que se yo. Lo mejor. Igual ahora se viene más actividad en el canal en la semana que viene. Seguramente se viene reseña de Lover. Y después voy a intentar seguir con mi ranking, con mi top. Y después... También con las noticias musicales y todo eso. Así que... Estén atentos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Bye.